¡Dejo se está cuando yo los corrompí! ¡Dejo agrañar todos nuestra plantación! ¡Vaya a marchar al país de terapar! ¡Oye, dejo de su voz, no tardes son! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oye, dejo de su voz! ¡Y siendo el eco de su voz, no tardes son! ¡Por qué llorar si me siento tan feliz! ¡Por qué sufrí si jamás podrán volver! ¡Ya volví bien cuando se fueron de aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, dejo de su voz! ¡Oye, dejo de su voz, no tardes son! ¡Oye, dejo de su voz! 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 ¡Oye, dejo de su voz!